Nos encontramos con la novedad de los padres de familia hoy, que los jovencitos están protestando hacia los maestros, porque los maestros ayer no dejaron entrar al director, ni ayer ni el lunes. No quieren al director los profesores porque se están viendo afectados, porque este director es nuevo aquí en esta institución, pero sí ha estado trabajando. Nosotros como padres de familia nos damos cuenta que este director sí le echa ganas y les puso el reloj para checar la hora, que tienen que entrar a tal hora y a tal hora salen, y eso no están de acuerdo ellos. Se pusieron cámaras para la seguridad de nuestros propios hijos. Los maestros nos movieron, no están enfocando todo lo que está sucediendo y todo adentro está así. Los profesores son los que están haciendo eso para correr al director, pero nosotros como padres y los alumnos estamos defendiendo al director. ¿Por qué? Porque estamos viendo que él sí está trabajando y eso es lo que a los profesores no les parece. que los pongan a trabajar como es, porque ellos están acostumbrados con el anterior director, estaban acostumbrados a hacer lo que querían, irse a la hora que querían, venían a la hora que querían. Nadie les ponía las reglas que deberían de hacer y ahora que ya se los pusieron, eso es su inconformidad de los profesores. Cuidado, cuidado, cuidado.